¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Cuántas habrá en el fondo del mar? ¿A qué se debe el azul del cielo y por qué también? HV Televisión y Discovery Kids le entregaron una tarde inolvidable a los niños del municipio de Bello. En el centro comercial Puerta del Norte, los pequeños tuvieron la oportunidad de disfrutar de episodios en vivo de Doki y sus amigos, además de compartir en familia, recrearse y recibir muchas sorpresas. HV Televisión sigue acercándose a las comunidades para llevar beneficios que premien la fidelidad de sus clientes. La empresa busca con estos eventos retribuir el apoyo incondicional de sus suscriptores en los municipios donde presta sus servicios.